Bienvenidos gamers otro viernes más a la cumplita de la semana en nuestro canal de YouTube. Esta semana hay poco material del que hablaros por lo que será un programa corto y rápido. Empezamos. Hace un par de semanas me quedé con las ganas de hablaros de las bondades de Max Plain 3, esta vez a cargo de Robstar y que llegó mismo para PC, semanas después de su lanzamiento en consolas. Más que hablaros de títulos, emplaza a la descripción de este vídeo donde encontraréis un completo análisis del mismo. El título está disponible en formato digital a 50€ y sin cualquier tienda al mismo precio. Mad Raiders es lo último de Teclan, los creadores de la Isla. Competiremos en carreras off-road en más de 25 circuitos con atajos y power-ups que usar para llegar el primero a la línea de meta. Cuenta con 3 modos multijugador de hasta 12 jugadores online. Está disponible en PlayStation Network y PC al precio de 10€ y en Xbox Live Arcade a 800 puntos Microsoft. Burning Skies es el subtítulo que recibe la nueva entrega del shooter exclusivo de PlayStation Resistant. La historia narra la odisea de un bombero de Nueva York que se topa de frente con la ciudad invadida por los quimeras. Hasta en mano y con un arsenal de nuevas armas deberemos repeler la amenaza como buenamente podamos. El título hace función de la pantalla táctil así como de los dos sticks en la consola. Está disponible en exclusiva para PlayStation Vita al precio de 50€. Y eso es todo por esta semana, no olvides visitar la web para informarte de todo referente a estos juegos y muchos más. Así como para estar al día de todas las novedades de D3 2012. Nos vemos.